Hoy damos una vuelta en una rareza automovilística hecha a mano en los años 50. La empresa Friedrich Römech comenzó en 1924 a construir carrocerías individuales, algo usual entonces. Luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre la base del escarabajo surgieron así cabriolés, taxis de cuatro puertas y carrocerías especiales. Un auto que le va a gustar. Así promocionaba Römech en 1957 su nuevo modelo, el Lorenz, que llevaba el nombre de su diseñador Bert Lorenz. Efectivamente le gustaba a mucha gente con su estilo estadounidense entonces muy en boga. Pero debajo de la carrocería se halla técnica alemana de gran serie del escarabajo Volkswagen. A diferencia de los autos modernos, en el escarabajo el chasis y la carrocería no conformaban una unidad. Quitando la chapa, sobre la base del pequeño Volkswagen podía montarse otra carrocería. En 1950, Römech presenta el Vesco, la primera creación propia sobre la base de un escarabajo. Hasta 1957, construye a mano 280 unidades. Un éxito sensacional. Pero en 1955, Volkswagen saca un autodeportivo propio basado en el escarabajo. El Kármán Guía por Volkswagen. Luego de presentar el Kármán Guía, también sobre la base del escarabajo, Volkswagen trata de complicarle la vida hasta a los competidores más pequeños. Römech no recibe más chasis, sino que debe comprar autos completos que naturalmente son más caros y deben ser desarmados. Luego, Volkswagen tampoco le vende autos. Römech accede a través de intermediarios a los chasis que urgentemente necesitaba. Römech nada puede hacer contra la competencia de Volkswagen, que en un año vende 10.000 Kármán Guías. Del Lorenz se construyen en cuatro años solo 85 unidades. No puede extrañar. Construir un Römech llevaba 1.200 horas de trabajo. Un auto tan hermoso adentro como afuera, decía la publicidad de Römech. Y con razón. Este lujoso interior tiene butacas ajustables individualmente, calefacción de serie, descongelador y un panel de instrumentos apoyados sobre goma espuma. Hoy, un estándar usual de seguridad, pero entonces toda una innovación. La chapa de la carrocería, completamente de aluminio, se apoya sobre una armazón de madera y metal. Las formas recuerdan el American Way of Life. Por ejemplo, con un parabrisas panorámico y colas de pescado atrás. La pintura de dos colores subraya el elegante diseño de inspiración italiana. Los colores podían combinarse como se quisiera. Bert Lorenz diseñaba, sobre todo, muebles. El Lorenz fue su único auto. Un trabajo especial para su amigo Friedrich Römech. Con un volante Petri y equipamiento completo, también el interior satisface los gustos más exigentes. De serie, viene con un motor de escarabajo de solo 30 caballos. Este rinde un poco más. Con dos carburadores Solex 32, llega a 40 caballos. Ok. El motor mejorado de 1,2 litros, desarrolla una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Un escarabajo solo llegaba a 110. El Römech Lorenz fue el último auto alemán con carrocería terminada individualmente, en combinación con técnica de gran serie. Por eso es definitivamente un hito en la historia del automóvil. El Römech Lorenz, una reliquia de los viejos buenos tiempos, cuando la terminación a mano aún podía pagarse. Solo por las 1.200 horas de trabajo necesarias para construirlo, deberían pagarse hoy más de 100.000 euros.